Música Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a continuar con Horizon Zero Dawn Por ahí en el episodio anterior nos quedamos ya en la misión, ya de las últimas misiones Yo siento que ya estamos por terminarlo, entonces la misión del día de hoy o bueno lo que tenemos que hacer en este momento es Primero planea usar, bueno esto es lo que Hades planea usar la aguja para transmitir una señal de resurrección Que despierta billones de máquinas de guerra y de sus tumbas Entonces cuando llegue la hora Ailo deberá enfrentarse a la sombra pero no estará sola en su lucha Básicamente esta es la misión, ahorita por el momento tenemos que ir al Palacio del Sol Que lo tenemos por aquí cerca Necesitamos estar en nivel 34 por lo cual pues me di la tarea antes de empezar este episodio O empezar con esta misión de levantarme un poquito el nivel Estuve por ahí cazando, consiguiendo algunos cuelli largos Entonces pues ya tenemos aquí todo el mapa desbloqueado como pueden ver Ya capturé todos los cuelli largos, capturé unos calderos Bueno de hecho creo que nomás uno más Me faltan todavía varios, me falta aquí ya está uno Acá hasta abajo está otro Y se me hace que ya, capturé algunos también campamentos Aunque acá me quedó uno, ese no lo vi Este Según yo traté de agarrar todos los campamentos porque son los que daban más experiencia Pero bueno pues ese se me quedó por ahí perdido Básicamente ya tenemos todo el mapa explorado Nos falta de agarrar un montón de mugres Aquí está otro caldero, miren acá abajo Entonces son tres Pues ya lo teníamos, uno, dos Bueno pues el caso es de que Se me hace que ese es el que ya había contado Dos Bueno el caso es de que tenemos por ahí algunos que capturar Todavía este También por ahí me compré Bueno ya tengo mis armas Ya me compré mis armas El arco este ya lo tenía Pero me compré aquí el arco de casa sombrío Y este de guerra Que nos permite por ahí lanzar flechas de corrupción Que posiblemente nos ayude Al momento de De si hay muchas máquinas Pues esas máquinas me lo confundirlas Y tratar de defendernos un poquito También este ya me compré varios trajes Este lo tenemos como que en nivel general Este nos cubre básicamente de todo Por si acaso Tenemos uno que está especializado en protegernos de Ataques eléctricos Y tenemos este otro por acá Que básicamente lo que hace es protegernos de ataques A distancia esto Por las cuestiones de aquellos que nos disparan Hay muchos ya que traen armas Entonces por eso Este y tenemos este que nos regalaron por ahí En una misión anterior Y este lo tengo listo como para personalizarlo De la mejor manera Que la verdad no me gusta tanto Pero bueno el caso El que más me gusta la verdad a mi es este Gracias por ahí a Marlon Por el host Entonces bueno pues la idea es terminar Este juego Ya estamos por concluirlo También ya tenemos todas las La mayoría de las habilidades Ahorita lo que estoy esperando hacer Es tal vez conseguirme este de aquí Que nos permite reutilizar O quitar las bobinas Para no tener que estar ahí desperdiciándolas Pero bueno pues es parte del show Tenemos ahí algunas esquirlas Tenemos algunas cosas Este me surtí bastante ahí con el mercader Así que bueno pues vamos a empezar aquí con la Con la misión Sigo buscando un maldito hueso de mapache Que no he podido conseguir Realmente no me topo con muchos mapaches Y los últimos dos o tres que he matado Me han dado piel y no hueso No sé si alguien sabe de alguna manera Más fácil de conseguirlos Pero bueno pues vamos a ver con el Ay perdón me estoy muriendo El caso es de que bueno pues ahorita Nos dirigimos al palacio del sol Básicamente vamos a informar Al rey De los planes de Hades Que prácticamente es usar la aguja Este La aguja pues es una especie de monumento Que está ahí medio raro Que resulta ser que es una como Antena puede ser algo así como para transmitir Entonces quiere Hades utilizarla para Revivir a todo el Montón de máquinas descompuestas o tiradas Entonces bueno pues tratamos de evitar que eso ocurra Ahorita en lo que según esto nos comentaba Por ahí nuestro amigo Silence Si lo recuerdan por ahí era el holograma que nos hablaba Nos estuvo ayudando por ahí un poco Este Silence nos comentaba que pues lo que tenemos que hacer primero Y también después de que hablamos con Gaia Primero tenemos que Este Básicamente derrotar a Estoy por el camino equivocado O que no Aunque esté arriba Este básicamente antes de empezar a hablar con el rey Terminar de explicar esto rápido Este básicamente lo que tenemos que hacer es desconectar a Hades Y luego reiniciar a Gaia Para que pueda continuar con lo del proyecto de la biosfera Este también por ahí vimos que Destruyeron a Apolo Que para aquellos de que si vieron o vieron el capítulo Donde estuvimos por ahí descubriéndolo del proyecto de Gaia Básicamente Apolo lo que se iba a encargar Era de mantener los conocimientos de la civilización antigua Y traerlos pues a la nueva civilización O sea darles todos los conocimientos Este Cultura Historia Todo etcétera No pues el caso es de que uno de los alfas Uno de los tipos Este Que se encargaba de Apolo Pues Bueno no de hecho uno de Apolo Pero en general decidió desconectarlo Y matar a todos los alfas Para que no pudieran restablecer ese tipo de cosas El caso es de que bueno Quieren empezar una civilización completamente nueva Sin alteraciones de ningún De ningún tipo Pero bueno Entonces vamos a hablar aquí con el rey Este trae aquí algo ¿Dónde está el? Ah el librito Ok Ok guardamos ahí la fundación de Meridian Ok Aquí tenemos la información de la información de Meridian Y vamos a hablar con Abad Eloy ¿Qué te trae a Meridian? Peligro Helis dirige a una legión de fanáticos llamados Eclipse Atacarán pronto desde el oeste Con un ejército de antiguas máquinas de guerra Pero eso no es lo peor Traerán una mente con ellos Un dios, demonio, máquina Como quieras llamarlo Su nombre es Hades Y no le interesa a Meridian Quiere la aguja Y si lo consigue Enviará una señal Y despertará a más máquinas antiguas Más de las que podríamos derrotar Todo se perderá No podemos dejar que ocurra Intento entenderlo Pero mi responsabilidad es Meridian Meridian no es su objetivo Abad Debes defender la aguja Quizá la vanguardia resplandeciente Si, que vayan a la aguja Eren conoce a Eloy No lo cuestionará Y que la guardia de la ciudad Refuerce el risco del oeste Desde ahí protegerán Meridian Y al ardiente Donde está la aguja Ok, bueno El rey no se ve muy convencido De ayudarnos Pero bueno Puede ser que Eren Nos ayude Después de que Ayudamos a él A descubrir lo de su hermana Sí, que nos tiró el pase ¿Se acuerdan? No sé si lo recuerdan Que nos quería Así como que morrear Prefiero hacerlo sabiendo Que me perdonas Trato hecho Siempre que no vuelvas A confundirme con ella Hasta un rey Puede aprender una lección No nos interesa Bien No nos interesa Estar contigo Bueno Tu piel es demasiado oscura Para mi gusto Preparar las defensas Por favor Dime lo que sepas De nuestros enemigos Dime todo No sé si todo es la palabra Pero te contaré lo que pueda Ok, entonces vamos a contarle Aquí todo lo que sabemos Dice hablar con Marat El intachable Ok, entonces va a ser Un montón de pláticas por aquí Ya no podemos hablar con él Hablaste con Marat El intachable No, no lo he hecho Pero lo desea hablar contigo Ok, vamos Puedes hablar con Arat ¿Dónde me bajo de aquí? Ok Y donde vemos está Marat Marat el intachable Sí, no sé por qué No me da buena espina No, yo creo que el de realmente No me da buena espina a nadie Pero bueno El pánico en la ciudad Provocará a un enemigo más Y quiero estar al tanto De cualquier nueva llegada Me cargo aquí de flechitas Estuvimos capturando por ahí Este Episoteadores Así que me quedé sin flechas Ah, Eloy Ahí está Los preparativos están en marcha En las defensas del risco Y en la aguja Enviamos un aviso A los rincones del Sol Minio Los aliados ofrecieron su acero Algunos por Meridian Otros por Esquirlas Pero Muchos por ti En tu nombre Se viene entonces una buena batalla Al parecer Ok, ¿qué pasa con el risco? El risco será el frente de batalla ¿Ahí resistirá la guardia? Sí Con ayuda de algunos de los Irregulares que ya mencioné Los cañones Oceram Que golpearon los muros de Meridian En la liberación Ahora nos defenderán ¿Puedes examinar las defensas? ¿Y qué pasa con la aguja? Eren y su vanguardia están ahí Así es Pegando en sus armaduras Y poniendo a prueba Sus gritos de batalla Supongo También llegaron algunos Nora A la aguja Rechazaron el ofrecimiento De una audiencia real Quizá puedas hablar con ellos Lo haré Ok Entonces ¿Y ahora qué hay que hacer? Exacto No es una sensación que me guste Pero nuestros vigías de signo de la noche Dicen que no hay movimientos al oeste Así que Si tienes algo que hacer en otra parte Aprovecha este momento Si no Dejé a tu disposición La casa de Olin Delverson Puedes dormir ahí Si es que puedes Ok Entonces básicamente Tenemos que ir a checar Los lugares defensivos Los preparativos en el risco Y los preparativos en la aguja Este Vamos a revisar entonces Los preparativos Voy a ver si puedo llegar de manera rápida Sin tener que hacer tanto escándalo Ok Vamos a ver las misiones primero Entonces Misiones secundarias Esa es la principal Y dónde están todos O sea ¿Todo está ahí junto? Ok Yo no veo Yo no veo más que un puntito Estos son los preparativos de la aguja Y dónde es lo del risco Bueno Oh aquí están Aquí están Aquí están Aquí están Descansa antes de la batalla final Ok Este No queremos hacer eso Esa es la 1 Entonces vamos a revisar este de aquí Esto podemos irnos relativamente corriendo a todos estos lugares Sin problema Entonces vamos A marcarlo Para no perdernos Para no irnos al otro Que no queremos Así que De esta forma Ok Relativamente todo esto a ser mismo punto Este Ahorita por el momento No tenemos que hacer Absolutamente nada extra Ya tenemos por ahí Recargado de De suministros Todo más o menos Lo que necesitamos Yo creo Yo espero pues Que sea todo lo que necesitamos La casa de Olin está atrás Entonces bueno Pues vamos a continuar por este lado Ahorita nos tenemos que acercar Entonces al risco Y luego después a la aguja Ok acá están Es en los En los elevadores ¿Es en los elevadores? Si necesito bajar Ok Vamos a los elevadores pues Ah Me equivoqué Ah Gamespain Gracias por el host Gamespain Nos está hosteando por ahí Saludos a toda la gente Que por ahí nos está viendo Ya Estamos ahorita Transmitiendo en vivo Por Twitch Para Este Final Bueno yo creo La verdad no No he visto No me he spoileado Así que no sé Si realmente es el final Pero bueno pues aquí Se supone que nos vamos a enfrentar A Dades Así que pues ya casi Yo supongo Que será el final No debe No debe estar ya muy lejos De Del final Este juego Que la verdad Debo decir que ha estado Muy bueno Bastante Bastante bueno Y muy adictivo también O sea Terminas Haciendo muchas cosas Y luego dices Ay voy a subir de nivel Un ratito Y terminas Buscando calderos Cazando máquinas Este Campamentos En el caso Es lo que tienes De todo tipo de cosas Para hacer Así que por La verdad Debo decir que Bastante bueno Bastante bueno El juego Vale mucho la pena Son bastantes horas De De juego No sé cuántas llevaré Yo creo que unas 20 Por ahí más o menos De De pura historia Posiblemente Unas Si yo creo que cerca De 20 Acá no me sigue Y que onda con la tormenta O sea Va a estar lloviendo Así todo el Todo Toda la batalla Vámonos Ok Entonces Vamos al número 2 Primero Que es el que está acá Relativamente cerca Y luego después Nos brincamos a Revisar la aguja Vamos a cuidar Entonces Vamos a revisar Aquí las defensas Está lloviendo No más allá O qué chabón No entiendo No hay sombras Al sol del mediodía Sabias palabras Ok Aquí está este vato Teb Lo dijiste Teb Pero ¿Tuviste tiempo De curar tus heridas? Sinceramente Sería mi final Si luchara Pero no te preocupes Me encargaré De dejárselo A los otros Nora En la aguja Traje suministros Los Car Ya me nombraron Intendente honorario Pero no sé qué es Suena impresionante Podría acostumbrarme Lo único que no me gusta Es cuando se ven Mojados Se ven así como Que grasosos Se les ve Aceitosa la cara Ok Entonces Hay que buscar Los estandartes Ok Entonces Estos suministros Nos van a estar dando Bastante bien Ok Este Hay que buscar Los estandartes Me supongo Que serán Estos azulitos Ok Este Entonces Sigo Tengo que seguir Revisando aquí O qué onda ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Se supone que estoy aquí No dudó No dudó Ni un segundo El hoy Descansa Este Utid Lo rescatamos Por ahí En una misión secundaria Lo estaban buscando Los carchas Hombríos Para matarlo Esto No sé si Si ya lo habrán visto Por ahí Estaré viendo Si lo subo Por ahí A Youtube Si no Pues es una misión secundaria Nada más Donde ayudamos a este vato Que no lo mataran Y Se ofreció en ayudarnos En la En la batalla final Entonces por lo tanto Pues aquí está Aquí está Utid Con nosotros Ok Pues ojalá Nos sirva de algo El tal Utid Este No sé Qué es lo que tengo Que investigar aquí Porque ya Supuestamente Esto me quedó Atrás Pero Tenemos que Hay que subir No Acá No Eso es un arma Aquí tenemos A Petra Que también Ayudamos Por ahí En una de las misiones Acá hay una hoguera Abajo Que si la tengo Registrada Entonces no hay Tanto problema Pues sigo Sin saber Que sea subir Por algún lado Que tengas un buen día Me imagino Que habrá que subir ¿No? Entonces Pues por aquí No puedo subir Pues por aquí no puedo subir Ok No sé No sé Que está pasando Revisar los preparativos Pues ya los revisé ¿Qué más? ¿Con quién más Tocó hablar? ¿Con todo el mundo ¿O qué? En la aguja Descansar Descansar Pues ya debería estar Registrado entonces Esto Pues yo creo ¿No? Bueno Vámonos al otro Creo que no les caigo bien Ok Entonces vamos a revisar ahora Los preparativos acá En la aguja Que es a donde nos dirigimos En este momento Espero que sea Nomás visitarlos Porque si no Me va a dar muchísimo coraje De tener que regresarme Hasta acá Debería haber un traje Que me haga correr Más rápido A veces pedir máquinas Pero bueno Aquí en estas zonas No sé si se pueda Se me hace que aquí No entran las máquinas Así que De todas maneras Sería innecesario Nos dirigimos entonces Al punto Donde se va a defender A través del Bueno Se va a defender la aguja Acá En el risco ¿Qué llaman? Ya estamos Acá negros Estábamos a menos pasos Y lo de repente subió Pero bueno Ya va bajando otra vez Estamos cerca Creo que sí Tenemos que irnos Ahí Ok Esta es la aguja Amentada Se me hace No sé si habrá que hablar con alguien Tal vez sea eso Que tenga que hablar yo con alguien Antes de De poder empezar O para que me cuente Aquí la misión Este lugar No lo había No lo había visitado antes Y esos ¿Quiénes son? Se hacen llamar Los Este es Seren ¿No? Sí Volvemos a prepararnos Para un combate Solo que ahora Los malos Parecen tener armas Mucho mejores ¿A qué nos enfrentamos Exactamente? No estoy segura Pues ¿Quién sabe? Pero nos enfrentaremos A muchos Cuentan con máquinas Si nos pasan por encima No solamente Va a caer Meridian Sino también El mundo entero Eso es Grave Sí Sí que lo es Parece que está a nuestra altura Sí que es grave ¿Verdad? ¿Dónde se pone la vanguardia? Al frente de la batalla ¿Y por qué? ¡Hacernos sobre el hierro! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Holpear con los malos! ¡Holpear con los malos! ¡Holpear con los malos! ¡Claro que sí! ¿Me escuchas? Nadie pasará a la vanguardia Vinimos por Meridian Más te vale Que estés sobrio Vato Nada más Con eso Ok Pues ya Visité los puntos ¿Ahora qué? ¿Tengo que ir a hablar Con todos estos vatos? Los Nora Saludos 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 No No te postres A la ungida No le gusta Tampoco le gusta Que la llamen ungida Significa mucho Para mí Tenerte aquí Te di mi palabra ¿Y qué te parece Meridian? He visto Muchas cosas nuevas Desde que te conocí Debería agradecértelo Así es ¿Qué ocurre? ¿Quieres saberlo? De verdad De acuerdo Es que no se llevan bien ¿No? Y maldita Y defiendo una ciudad impía Como nunca antes he visto De algo que no puedo Ni imaginar Y tú Después de lo que ha pasado De lo que has hecho Siento que debo ponerme De rodillas y alabarte Pero Sé que no quieres Que lo haga No está siendo fácil Para ti Gracias por decirles A los Nora Que no se postren Es lo único Que me faltaba No seas muy dura Con ellos Si se unieron A esta lucha Es porque la unjida Lo pidió ¿Por eso viniste tú? No Yo habría venido Solo para verte Una vez más Ahora todos quieren Conmigo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Doctor García Creo que la diosa Y yo coincidimos En que Nos alegra Tenerte aquí Así es Mientras más Mejor Así que ¿Quién más? ¿Quién más? Anda por aquí Allá hay otro Ok No sé si me van a tener Que regresar Porque allá no me fijé Si hablé con todos O no Y esta es Zona Esta era la antigua Cacique Bueno Es la Cacique Ahorita porque la rescatamos La ayudamos Si es difícil Para los Nora Ellos están acostumbrados Es una civilización Muy diferente Muy al estilo Más De tribu Más indígena No tanto Así como que Ah maldita sea Entonces en el risco Entonces me faltaron Los lugares En el otro punto Voy a tener que regresar Maldita sea Este bueno Pues vámonos A devolvernos Voy a tratar De hacerles más Tranquilo El viaje de regreso Nomás para empezar Por aquí ¿Por dónde salgo? A ver si entré Por acá ¿Será por acá? Sí Ok Bueno Pues vamos a regresar Tenemos que hablar Con todo mundo Al parecer Tenemos que hablar Con alguien Se me pasó por ahí No sé quién ¿Quién se me pasaría Que no vi? Si me caigo ahí ¿Me mato? ¿O qué? Y lo yo tratando De ver así Ah Creo que sí Me hago daño Y creo que no es Por aquí Ok A la madre Definitivamente Estoy en el camino Equivocado Me salí del camino ¿O qué? A ver Ya no supe Que hice Por andar brincando Donde no me veía A ver Aquí era subir Ok Entonces era el camino Por acá Por eso no hay que agarrar Podría teletransportarme Pero al final de cuentas Va a ser el mismo tiempo O sea Tardamos Tarda lo mismo En cargar esto Ok Y ahora Es por acá Ok Al parecer Al parecer Tenemos que hablar Con alguien más Pero se me hace No vi yo Puntos No vi yo Puntos amarillos Donde tenemos que hablar Con la gente A menos que sean Los de arriba Que no Que no supe Cómo subir Así que bueno Pues ahorita Investigamos Los Los Karcha No Como que no nos quieren Mucho Que digamos Ok Entonces Se supone que aquí estamos Cuidado con los mercaderes Oseram Te intentarán engañar Apenas te vean Los Oseram Se pasaron de la raya Esta vez Terbal Debería morir Digo A menos que sea Allá arriba Pero pues ya hablamos Con Utid ¿Será hablar Con Petra? Ok Ok Vamos a hablar Aquí con Petra Pero no Se me hace Que me falta Algo Que encontrar Aquí Más grande Supongo Más engranaje Que tuerca No me malinterpretes Estás bien construida Estás bien construida O sea Esta morra Está flinteando Con nosotros Petra Herrera Vengo de la banda Libre Volveré allá Con la próxima Tormenta de arena Marad Me pidió que revisara El arsenal De la ciudad Los cañones Envejecieron bien Pero los limpie Para que rujan De verdad Ok Necesitas que ponga Prueba una Posiblemente Es lo que tenemos que hacer Inténtalo Entonces Esto era Lo que tenemos que hacer ¿De qué le disparo A los animalillos Eso? ¡Hala madre! No apuntes como si fuera Un arco Creo que lo tumbe Pero bueno Ya más o menos sabemos Ahí vamos viendo Cómo funcionará Vamos a regresar Entonces Ahorita acabo La misión Ya está Ya nada más Necesitamos regresar A descansar Para la batida final Tenemos datos nuevos El libro Que vimos De la fundación De Meridian ¿Qué más? Hoy aquí Conversaciones El diario Sobek O sea Al parecer Se va a ir cargando El diario ese Entonces ¿O cómo está el béisbol? Este Entonces vamos A la ciudad Vamos de regreso A Meridian Tenemos que descansar En la casa De Olin Para Este Para empezar La batalla No hay que ir A descansar Me imagino que después De dormir Empezará La batalla Que vamos Para allá Ok Ok Ya está prendida Las cajitas Vamos a agarrar Los kirlas Vamos a agarrar El elevador Que no sé Si a final de cuentas Esto será más rápido O lento Que haber Teletransportado Ah mira Brilla Mi cinto Todo lo que pasa Que no sé Si a final de cuentas Que déjame checar Aquí nomar Mi twitter Rápidamente Ok Listo Vamos Entonces Vamos A la casa De Olin Ok Eso fue fácil Pero Olin Ya lo salvamos Ahí está A ver Dejamos algún asunto pendiente Cosas que nos hagan falta Yo creo que no Tenemos suficiente cable Bueno Entre comillas No sé cuántas máquinas Van a hacer Este Madera Tenemos bastante Tenemos bastantes Esquirlas Por si necesitamos Dijeron por ahí Que nos iban a dejar Este Suministros En la batalla Pero todo Parece indicar Que va a estar pesadita Tenemos ya Nuestros atuendos Tenemos nuestras Cosas Esto que son Bobinas Estos son para Ataque De las armas A ver No sé si tenga alguna Que pudiera necesitar Algo mejor A ver A modificar armas Que pues sería Tal vez este Con este Le daría Sería menos Con este Le quitaría El daño Y le quitaría Este Le daría más fuego Creo que así Nos quedamos Con este Está bastante bien Tenemos 24 De daño Aunque este Es el árbol Este es el arco De casa Aquí nos podría Servir el fuego Este es el de guerra Pues si Este podríamos Tal vez Mejorarnos En el fuego Ponerle más fuego Porque si Ok Vamos a dejarlo así El tiracuerdas Lo podemos modificar No No tenemos nada Y pues este es el preciso Ok Entonces yo creo que Tenemos ya lo mejor Debemos tener suficiente Ya con todo esto Nos preparamos Entonces Para la Batalla Y aquí Donde descanso Descansar Dice Descansar antes de la batalla Sin vuelta Atrás Hacer más preparativos Este Pues no Vamos a descansar Ya no tenemos vuelta atrás Ni modo Esto lo Ya siento yo Que ya estamos preparados Me imagino que una vez Que durmamos Va a empezar la batalla Así que vamos a ver Que pasa Aquí me está dando el sol En la pura cara Pero no me puedo levantar A apagar A cerrar las cortinas Espero que eso no Afecte Mi rendimiento En la batalla Final Aquí va a llegar Un sueño Milagroso Yo quiero saber Qué pasó con Roast O sea Por qué era un marginado Eso es lo que más me intriga Misión principal Completada La sombra Que se cierne Ok Bueno Me dieron 17 mil puntos Nomás por eso Ok Y aquí es donde va a empezar El rollo Señora Recibimos señales del oeste El rey Sol Abad Te espera en el templo del sol Al borde de la extinción Ok Entonces aquí empezamos Ahora sí Me imagino Se siente ya el Se siente ya el ánimo Diferente La música Empieza a ser lo suyo Se empiezan a ver Los ejércitos A través del Ok 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 Demonios Ok Vienen los portadores De muerte Vienen los corruptores Los portadores De muerte De los que hablabas A las armas A las armas Ahora Por el sol Hagan lo que les dice Listo para atacar Prepárense para disparar Podrán contenerlos las armas Estamos a punto Ok Estoy Estoy empezando A ponerme tenso Empiezan a sudar las manos Oh oh Elis está aquí ¿Cómo demonios entró? Lo que yo quisiera saber Chiles No Regrupen a la vanguardia Y envíen refuerzos Eloy No Necesitamos esas armas Él acabará contigo Esta vez Ok Vamos a pelear con Elis Entonces Necesitaba algo Que fuera cuerpo a cuerpo Y la cajetíe Porque no me compré nada de eso Creo que lo debí haber pensado Un poquito mejor Deberías haber luchado conmigo En el anillo del cielo ¿Por qué luchas? El fin es inelitable Creo que no dice nada A la madre A la madre Este güey trae flechas explosivas Ah carón Ah me lleva el carajo Me morí Me morí Por no curarme Yo pensé que nomás Éramos él y yo ¿Qué pedo? Ok 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 Ya 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 Ok Ese fue error mío Yo pensé que íbamos a hacer Tú y yo compa ¿Qué onda? ¿Cómo que traes a todo tu ejército? Estoy completamente solo Ok entonces Deberías haber luchado conmigo En el anillo del cielo El rojo debe tener Puse la que no debí haber usado Puse la que no debí haber usado Acepta la ¡Puse la! Acepta tu debilín Puse la que no debí haber usado Falle el weg Tome muy bien ¿ weughamos ya? ¡Ret Ok Entonces Ay, no seas mamón Creo que tengo un traje Contra el fuego Ok, este es contra el fuego Y los ataques a distancia Este es contra eléctrico Esto me cubre 31, esto me cubre 30 Entonces vamos a ponernos este aquí Y los ataques a distancia Ok, nos ponemos el trajecito What the fuck Acércate perro Ok, 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 ok Señor, señor arma A la madre, la madre, la madre A la madre, la madre, la madre Ok, 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 ok Ah, cabrón Espérate, espérate perro Espérate perro Correle, güey Ven acá No, imbécil, no te quedes pensando Chimorra, corte Soy el elegido Tú saliste de la nada Y morirás siendo nada Una salvaje No puede comprender Ahí está Claro que esto duela Este sí, mató a Ross Pero bueno, no tengo tiempo Para esto Ah, cállese Sí, 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 sí No, no, no No tenemos tiempo Para ponernos a platicar, compa En este momento, ¿no? Este, tengo tela Perfecto Tela resistente Tela a la corrupción No sé si voy a necesitar esto Voy a recuperar aquí ¿Tendré tiempo Para ponerme todas estas cositas? Yo creo que sí, ¿no? Si hay tiempo suficiente 380 Tengo que subirme aquí Un poquito de vida Vamos No sé si valga la pena Ah, me estoy quemando Mejor no Creo que no vale tanto la pena Eso Este Y ya Ah, maldita Si ya nomás hay un camino Y ya no hay cosas aquí que agarran O acá hay algo Ok Sí, yo sabía que tenía que haber algo por acá Ok, pociones Bien O sea, ya nos subimos la poción completa La vida Entonces tenemos que ir Hacia acá abajo Ok, se apagó el fuego Ahora sí puedo agarrar esto Bien Ok, entonces ahora sigue Hades ¡Uf! Tendría que dejar otra cosa Ok, ya vi, ya vi, ya vi Ya viene Hay que dejarlo y no vete Como recargo Debo llegar a otra plataforma ¡Oh, ya vi, ya vi! Un animalillo ese Bien, muerto Vamos allá Ok, ¿y ahora qué? Defender el risco ¿De dónde? No, 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 no A la madre, a la madre ¿Por qué no me puedo curar? Cúrate, idiota Espérate, ahorita te atiendo cabrón Espérame Ok, ahí Ok, ahí Y uno más Téngale Muerto, perfecto Ok, ya vienen acá abajo ¿Dónde más? Podemos tomarnos un respiro Y prepararnos Ok Si podemos, déjenme agarrar aquí mugrero Ok Me lloran los ojos Eh, dice Cesario Dale al Cod Paps Puro Cod ¿Quién que fue? Ay, ¿otra vez? Madre Ahora por dónde Ah, ahora vienen por el otro lado Ok Ok Ok, ok, ok Muerto Ah, espérate, idiota No, no está muerto Ok, ahora sí No seas mamón, güey Me explotó, güey Una madre, güey Ahí enseguida Ah 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 Torpe Me fui muy lejos Debió haberme quedado cerca De la pistola esa Del pistolón Ok ¿Podemos tomarnos un respiro? ¿Ah? Ok Entonces puede ser por esta Acá arriba Es que no sé si sea buena idea De la de abajo Ese es el problema Este güey tiene cañón Entonces No, no, no Quédate ahí Bueno Ya te puedes parar tu cañón Yo me quedo aquí No sé si sea tan buena idea Quedarme yo aquí al frente Pero bueno A los altos de una vez ¡Fuerte! ¡Vámosle! Destruir a aquella madre Que lanza malditos Proyectos misiles Ya vienes Hay que dejarla y moverte Ok, vienen los rapaces 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 Ah, pendejo Ok, vamos a la otra plataforma Venga, 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 venga Quítate Cuántos más de estos tengo que destruir No puedo ir, ya me lo destruyo Ok, muerto Ok, oh, demonios Es neta, dice en la noche vas a seguir jugando Este, yo creo que yo creo que me voy a conectar más tarde Ahorita, ahorita voy a terminar aquí el horizon y luego ya en la noche regresaré, tal vez jugaré otra cosa Ok, esto creo que no se va a armar Este, si seguimos aquí, si seguimos aquí con los cañones, no creo que voy a poder aguantar mucho tiempo más, así que de seguro esto va a seguir en otro punto porque no creo que aquí podamos detenerlos Ahí vienen los rapaces Ahí vienen los portadores de muerte Y ese es Hades No, no, no te mueras, no te mueras Digo, no se va a morir, obviamente, pero El sombrero es lo más horrible que he visto en la vida Dice Capitán Venotas, qué onda, cómo andas, cómo andas, todo muy bien, gracias Marcharon rumbo a la aguja, arrastraban esa cosa con ellos Cuida de los otros, tengo que irme Ok, este, entonces Me muero Pendejo, usé una Una poción que tal vez no debería haber usado Pero bueno, me quedan siete Acá andas de estas Usando las ampillas Voy a ir agarrando aquí todo lo que se pueda agarrar Por acá no Ok Creo que le debía haber hecho caso de haberme ido Este, ok ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es por acá Si estoy yendo por el camino correcto Dice ya tenía ratos que no subías directo Sí, ya tenía rato que no me conectaba La verdad es que sí he estado batallando mucho Físicamente ¡Apulté! ¡Apulté! Necesito un mercader Pero creo que no hay mercaderes Aquí, no va a haber Ok, llegamos Y esa es la aguja Ok, ok, ok Tenemos que tener Hades Como mamones voy a llegar hasta arriba No, no seas mamón Ya despertó todo mundo Ok No Otro montón más de portadores de muerte No va a haber suficiente No hay suficiente gente Para detener todo eso Dice, tu voz se escucha primero Y luego mueves los labios Ah, la cámara está Yo creo que desincronizada Bueno, perfecto A ver Se supone que lo tengo Al mismo delay Aunque me quedé sin pociones De estas Ahora vamos a usar estas Debería haber una forma De trepar por esta cosa más rápida Canipos Llegué Me lancé Dice No te molesta estar jugando Mirando para arriba Eh, poquito Tengo que seguir Sigue adelante Sabía que no iba A ser fácil Así que nada Este, sí Tengo la tele Es que tengo la tele Aquí en la estancia La tengo colgada en la pared Está un poquito más arriba Entonces Sí, está un poquito incómodo De repente Sobre todo cuando tengo que estar Viendo aquí en el chat Pero si me pongo a ver la computadora Este, va con delay O sea, necesitaría otro monitor Ok, los estandartes ¿Se acuerdan que nos dijeron De los estandartes? Dijeron que iba a haber Suministros en los estandartes ¿Están vivos? ¡Eiloy! ¡Es Eiloy! Bueno, es la prueba Pensamos que te habías caído En el risco No, el risco cayó sobre mí No queda mucho tiempo Debo enfrentarme a Hades Pero no sola Es mi lucha No puedo pedirles que me acompañen Y vamos de camino a la cima ¿No? Cierto El diablo metálico Debe caer El diablo metálico Esta morra Bueno, déjenme primero Me lleno aquí de Déjenme pociones ¿Qué hijos de su pinche madre? Quítate Ok, pociones Por fin Una maldita caja Con pociones Todo lo demás Basura Ok, vamos pues Creo que me fui Por el lado equivocado Sí ¿Ves por acá? Tontos ¿Por dónde subimos? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Por aquí Ah Neta no se trepa de ahí Esta morra de repente Se pone muy exigente Y nomás sube por donde quiere Ok 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 Ese es Hades Va a haber máquinas La llegada de la entidad Ya estaba prevista La entidad no detendrá la transmisión All right Por el contrario Los cálculos son precisos La presencia de la entidad Es más que conocida A la madre O sea Tengo que pelear con esta cosa Ok Perméteme Hacerme unas balitas Remánense Es un portador de muerte Oh, wait Oh, fuck Fuck A la madre No, no, no No seas idiota Ya suelta esa estúpida metralleta Ok Ahí está un arma, ahí está un arma, ahí está un arma, ya la vi, ok, 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 subimos aquí la vida ¡No, idiota! Ya, se ha quedado su munición Ok, 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 ok ¡No, no seas mamón! ¡Ay, está caldo! ¡O sea, tengo tiempo! ¡Siguen viniendo, deténganlos! ¡No dejen que los superen! ¡No seas mamón! No le hago nada ¡No, wey! Me atoré en un pinche hoyo Ok, eh, tiempo Necesito cambiarme rápidamente de ropa Porque este wey trae mucha corrupción Necesitamos protegernos de la corrupción asquerosa Ok, un arma, un arma, un arma ¡Quítate! Necesito otra arma Me quedan siete minutos ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck! Todavía trae esa maldita pistola ahí. Hay un arma, ok, si puedo llegar a esa arma, lo tengo. ¡Fuck! El problema es de que está justo abajo de él. Se lleva el carajo. ¡Oh, la madre! Ok, 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 ok. Ven para acá, chiquito. El gran donce te quiere a ti, Eidoy. ¡Contigo no basta para detenerme! No, esta madre no. Necesito... Ok, viene por mí, viene por mí, viene por mí. Ok, bien. Ahora ruedte, ruedte. Agarra. No seas idiota, no seas... Dos minutos. Dos. 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 Se me acaban las balas Se me acaba la vida Ok, hay puntos débiles Muerto No, idiota Ahora tenemos que ir por el maldito Cosa esa Soy más que una amenaza ¿De aquí qué, idiota? Haz algo, Eloy Ok Uff Regresé, ¿eres la verga? No manches, o sea, estuve A la madre, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? O sea, me quedé Cero pociones Prácticamente cero Flechas O sea que Iba a morir Estuve a punto de morir Uff Ok, estamos En Hades Ok Alfa Prima Ok Control maestro activado Purgando protocolo de extinción Bien O sea, Hades era un pedazo de fierro, ¿no? Era como una dona Sí, mis compas creo que nunca iban a poder derrotar a esas máquinas Dice, por eso eres la verga Bastante intenso, ¿eh? Bastante intenso esta batalla final Parece ser que lo hemos conseguido Ve por la lanza, sí, queremos la lanza No, ¿a dónde vas? Ah, mira Vienen los Los Osteran Del otro lado los Nora Nomás el Karja Está en su En su trono Muy a gusto El vato El rey ¿Y tu jefita? ¿Mataron a la mamá? No Ahí está el Karja Ok Neta, se me Se me sale una lagrimita De ser una niña marginada Que la vetaban piedras A convertirse en la unión entre las diferentes tribus Nada mal Integridad de datos restaurada Registro de Gaia 3 de febrero No vi qué año Ok, Gaia Ah, discúlpame ¿Dónde estaba? Contabas una historia Ah, sí Eh Como iba diciendo Era un kit de electrónica Para niños Pero conecté los cables a la batería de un auto Y a un sistema fotovoltaico Así que la hierba se incendió Y también lo hizo un gran pino Que llevaba ahí No sé, tal vez 100 años Lo que estaba platicando Dice El señor de los anillos De aparentes Acabo de verlas No manches, Blurias ¿En serio? Mi madre estaba en casa Llamó a los bomberos Y después Me enseñó a ser como esa niña A la verga Pero niño Las crías de pájaros muertas Pues resulta que el pino Tenía nidos Duda Ah, no manches ¿Qué sentiste? No lo sé Yo Recuerdo gritar que no me importaba Y entonces mi madre me tomó la cara Con ambas manos Y Me habló Duda ¿Y qué dijo? Dijo que tenía que importarme Me dijo Elizabeth Ser lista No te servirá de nada Si no haces del mundo Están los soldados Pon tu inteligencia Al servicio de algo bueno Al servicio de la vida No de la muerte Ah, ese es Elizabeth Ese es Elizabeth Cuando se salió a arreglar la puerta Y ya no pudo regresar Nunca tuve tiempo Ok Ahí se quedó entonces Si hubieras tenido un hijo Elizabeth ¿Cómo habrías querido que fuera? Supongo Que Habría Querido Que fuera Curiosa Y Obstinada Imparable Incluso Pero con suficiente compasión Para Curar el mundo Solo un poquito Pues está como que muy florecido aquí ¿Qué tanto tiempo después es esto? O en qué zona Uh Tenemos una reliquia nueva Vamos a venderla por esquirlas En fin Eso es todo por ahora Gaya Es hora de dormir Que tengas dulces sueños Elizabeth Gracias Hablamos mañana Blown my mind Ok Oh, todavía no acaba esto Oh, íbamos a restaurar a Gaya Íbamos a reiniciarla Para que Este Oh, ahí están ya los créditos Bueno, ya terminó Entonces si acabo esto Ya Este En esta parte Se supone que ya Gaya se iba a reiniciar Y Y pues iba a empezar a regenerar Como quien dice al mundo Antes de eso Teníamos que eliminar A Hades Obviamente Y el protocolo de extinción Bastante Bastante Bueno Este juego Muy Muy bueno La historia Es muy buena Este La música Es muy buena La jugabilidad Habrá algunas cosas Que mejorar Pero si es bastante bueno También Es una jugabilidad Bastante rápida Y sencilla No es tan complicado Eh Aunque Aunque Vegeta Se queje todo el tiempo Porque se cae en hoyos Es que no debe caerse Pero bueno Pues eso es bronca De que no se fija De que él no se fija bien Pero bueno Este La verdad Muy buen juego Muy buen juego Yo la verdad No sabía si comprármelo Porque no sabía mucho sobre él Vi algunos cortos Y se veía interesante Y dije Bueno Pues vamos a probarlo Este Cuando jugué la primera vez Digo Realmente No puedo dejar de No puedo dejar de jugarlo Tiene bastante Es un mundo abierto Bastante interesante Pelear con las máquinas La misma historia O sea Cuando vas descubriendo la historia Es bastante bueno Muy creativo Por cierto Debo decir Que también Así como que El mundo posapocalíptico Las razones Por las cuales ocurrió Todo La verdad Que Que está muy bien pensado Este juego Muy bien pensado No es tan largo Tampoco Si quieres terminar La historia No es tan tedioso No es tan cansado Dice Si harías historia De este Posiblemente si Blurias Yo creo que si estaba pensando De hecho Este Explicar un poquito La historia Hacer un video Así como el que me aventé De Resident Evil Voy a Voy a tratar de buscar Toda la información Porque me faltan Algunos documentos Y videos Que encontrar Este Voy a tratar de buscar La información La mayoría de la información Para Para tratar de hacer algo bueno De esto Y explicar bien Como está todo el juego Porque si la verdad Vale la pena Y no se si a mucha gente Digo Le 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 interese conocer Todo bien Esto Como está Entonces posiblemente Si Haga un videito De esos Porque hay bastante Que explicar Hay bastante Que De lo que se puede hablar De este juego Los gráficos También Está impresionante Los gráficos Durante todo el juego Los diferentes Climas Los diferentes Este Pues ecosistemas Que hay Bueno El desierto En la nieve Hay unos En el bosque En la jungla Dice Y está en Xbox One No Por desgracia No Blurias Por desgracia Es un juego Exclusivo Para De Sony Este Porque si valdría La pena Digo la verdad Para todos los demás Que no tienen la consola Pero pues Por desgracia Es exclusivo De Playstation Este Pero si 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 es un juego Que deberían Deberían buscar La multiplataforma No Que Que todo mundo Lo Lo pudiera jugar Porque está Está bastante Bastante Bueno Game Tech Code Ahora por lo que estoy viendo Los créditos No es tanta gente O sea Bastante Impresionante Dice Dice La historia De Battlefield 1 Es del Battlefield ¿Te refieres Con el B1? Dice Patty Pami Hola ¿Qué onda Patty? ¿Cómo estás? Bienvenida 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 Si es de la historia Del Battlefield 1 Al que te refieres O esta Híjole Yo creo que esta Porque la historia Del Battlefield 1 Pues al final de cuentas Es buena Y la campaña Es muy buena También Pero Como que eso es algo Ya conocidona Entre comillas O sea Realmente Es basada En una Entre comillas Pues historia Real Y en el caso De esta Me gusta Por todo Lo que va Detrás ¿No? O sea ¿Cómo Pues cómo Explicas tú Todo lo de las Máquinas Animal Todo este Juego Dice Patty ¿Este juego ¿Cuál es? ¿Y de qué se trata? Este es el Horizon Zero Dawn Básicamente Trata De una Niña Tipo Indígena En una Civilización Pos apocalíptica Donde Las máquinas Como que las máquinas Se apoderaron Del mundo De alguna forma Entonces Este La civilización Humana Pues está así Como que apenas Encontrándose A sí mismo Y Y está padre ¿No? Dice Al Chile Si me voy a comprar El Battlefield 1 Cómpralo La verdad Si te gusta Jugarlo Es bueno Es muy bueno La historia Es muy buena El multiplayer También se juega bien No fue De mis favoritos Digo sinceramente No fue tan favorito Mío Pero es bueno Es bueno El Battlefield Pero depende más De cómo te guste El juego A ti Qué tanto Es para ti La jugabilidad ¿No? De De lento Por ejemplo Yo soy más del estilo De Black Ops De Cut Más rápido Más mapas Más chicos Dice el fin de semana Que estuvo gratis Me motivó Si lo estuviste jugando La verdad Es bueno El juego Es muy bueno También Y los gráficos Del Battlefield 1 También están Bastante buenos De los gráficos De los gráficos Bastante padre. Es que es exclusivo para Playstation. Es lo malo. Bastante emotivo. Lo único que no me gustó es que me dejaron con la duda. ¿Quién es Roast? Espero haya forma de saberlo. No sé. Algunas misiones secundarias. Dice el juego es en primera persona. Es en tercera persona. Pero sí, básicamente. Es un RPG. Es un RPG de mundo abierto. Al estilo de Skyrim. Más o menos. Zelda. Tipo Fallout. De ese tipo. Es mundo abierto. Un mundo bastante grande. Muchas misiones secundarias. Dice entonces. Al rato jugarás Black Ops 3. ¿O qué? Yo creo que sí. De hecho quiero jugar. Hoy en la noche. Me estaré conectando. Un rato. Y pues ya. Por eso quería terminar esto. Ahorita temprano. Para poderme jugar en la noche. Y ponerme a jugar otra cosa. No mezclarlo. Tengo que subir también Zelda. No he terminado por ahí el Zelda. Tengo algunos videos grabados. Pero son videos muy largos. Entonces. Por eso es que no he subido mucho Zelda al canal. Tengo que ver cómo puedo acortarlos. O posiblemente haga únicamente videos. Suba videos. Nada más de lo principal. Algunos de los dungeons o castillos. Y ya. Lo demás. Human resourcing. O sea. Son tres en el departamento de... Dice. Es que creerás que los juegos en primera persona me marean. Sí. Suele pasar. Dice. Salgo a las... Del jale a las 10. Tu horario. Le damos pues. Ya estás Blurry. Sí. Nos vemos. Yo me conectaré. Yo creo que como a las 9. Entonces. En lo que... En lo que vamos... Va llegando la gente y todo. Nos vemos. Sí. A las 10. Me parece perverso. Los movimientos de la cámara pueden ser difíciles para ti. Este... Sobre todo en primera persona. En tercera persona es un poquito menos. No se marea uno tanto. Este... Por la sensibilidad de las imágenes. Pero sí. Pues... Digo. Sí. Sí hay bastante movimiento. Pero sí. Como que en tercera persona es un poquito menos. Menos pesado. Ahorita llegaste ya nomás a ver los créditos. Pero pues ahorita hubieras visto más o menos cómo era el juego. Que hubieras llegado unos 5 minutitos. Unos 5 o 10 minutitos antes. Y me hubieras... Te hubiera tocado ver la última batalla. Y... Y que vieras más o menos cómo es el movimiento de la cámara. Special thanks. Secret agent. Ok. Gracias especiales a un... A un secret agent. A un agente secreto. Our amazing cosplayers and fun artists. We love you. Ok. También. A los cosplayers. Voy a hacer un cosplay de Aloy. Me voy a vestir de Aloy. Y ahí están los Gorilla Babies. Estos me imagino que han de ser los hijos que nacieron de los... Desarrolladores o qué. Dice. A mí ningún juego me ha mareado. Pero el Rainbow Sixx cuando hace rapel boca abajo sí me marea. Ah, es que está bien heavy eso también. Dice. Lo único que me marea de videojuegos es eso. Entonces, estos sí son los créditos o está empezando el juego. No, ya son los créditos, Pati. Ya terminó. Ya terminamos. Por ahí en el canal en YouTube tengo la serie completa. Este, bueno. Me falta este episodio básicamente. Si quieres checártelo ahí en el canal. No, esperemos que no tenga que salir nada ahí. Ok. Ahí va. La parte que estábamos esperando. Dice. ¿Haces bien? Yo tengo más de tres años jugando. ¿Y qué es tres? Ah, estos güeyes van a ser una estupidez ahora. Ah, la madre, no. No, silence. Ya sabía yo que... Hola, viejo amigo. ¿Te acuerdas de mí? Ya sabía yo que este cabrón... Tienes discutir muchas cosas. Muchas que jamás revelaste. Tus amos, por ejemplo. Los que enviaron la señal que te despertó. ¿No crees que... El conocimiento tiene sus recompensas? Bien. Ah, la madre. ¿Y lo va a despertarlo en esa cosa? Ya sabía yo que este maldito pelón negro... No era de confiar. De hecho, la batalla final no nos comentó nada. Nunca hablamos con él. Para nada. Eso debió haberme indicado que no era... Que no era confiable ese cabrón. Este... ¿Tú que juegas, Pati, LOL? ¿Has estado jugando por tres años? Hay muchos streamers de LOL, fíjate, hasta eso. Es un juego bastante popular. Dicen que la comunidad es medio difícil, ¿no? O sea, como que no cualquiera... Que se hizo medio pesada la comunidad de LOL. No sé, la verdad. Digo, la verdad nunca he jugado. Pero como que sí te basurean. Si no eres bueno, te basurean, gacho. Dice, qué buena escena, mejor que los Avengers. Y todo eso después de los 800 minutos de créditos. Obviamente voy a tener que recortar todos esos créditos para YouTube. Así que... Diokis. Pero bueno, por esa escena lo valió. Felicitaciones por derrotar a Hades y proteger el sueño de Gaia de un planeta renacido. El hecho de que hayas terminado la historia principal de LOL no significa que hayas completado el juego. Podrás seguir explorando y completar cualquier misión o actividad que no hayas concluido. Has restablecido el mundo al estado previo a la sombra que se cierne momentos antes de la batalla final por Meridian. Conservarás todo el botín y la experiencia obtenida durante tu partida completada. Gracias por jugar, el equipo de Horizon. Ok. Gracias. 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 Gracias.